El cuento de Navidad de Pocoyo ¡Mirad! ¡Es Eli! ¡Hola, Eli! Y aquí van Pocoyo y Pato. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Valentina y Pajarito también han venido! ¡Genial! ¡Qué divertido es jugar en la nieve! ¡Guerra de bolas de nieve! ¡Bien! ¡Ajue a la pelota! ¡Buena idea, Pocoyo! ¡Juguemos a la pelota! ¡En la nieve! ¡Vaya, Pato! ¡Eres un auténtico crack! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Sí tiene razón! ¡No hace falta enfadarse, chicos! Bueno, al menos ya son amigos de nuevo ¡Oh, no! ¡Chicos, venga, dejadlo ya! ¡No hace falta que os enfadéis! ¡Es mía! ¡Venga, chicos! ¡No es época para estar enojados! ¡Eli dice que hagáis las paces con un abrazo! ¡Venga, un abrazo! ¡Sólo un abrazo! ¡Venga, Pocoyo! ¡Dile a Pato algo amable! ¡Es mía! ¡Ay! ¡Me temo que esto no está funcionando, Eli! ¡Parece que Eli ha tenido una idea! ¡Un cuento! ¡Muy bien, Eli! ¡Bien, bien, 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 bien! Un cuento de Navidad Esta es la historia del señor Scrooge Un viejo acreedor, avaro y de corazón helado Al que solo le importaba el dinero Pasaba las horas solo, contando sus monedas Cada vez más amargado y huraño El señor Scrooge despreciaba a todo el mundo La gente por la calle huía ante su presencia Nadie le hablaba Ni llamaba a su puerta tampoco El viejo Scrooge odiaba a todo Pero detestaba la Navidad por encima de todo lo demás Es una inmensa pérdida de tiempo Y especialmente de dinero Solitario, alimentando su rencor y su ira No permitía que el espíritu festivo Traspasase el umbral de su despacho En una noche fría de Navidad Mientras el señor Scrooge dormía recluido en su casa helada Recibió la visita del fantasma de su antiguo socio El señor Marley Este, condenado a vagar en la tierra por culpa de la codicia que había gobernado su vida Le cuenta su terrible destino Y le anuncia que tres fantasmas le visitarán en las próximas tres noches El fantasma de la Navidad pasada El fantasma de la Navidad presente Y el fantasma de la Navidad futura Primero llegó el fantasma de la Navidad pasada Que hizo revivir al viejo Scrooge Los recuerdos de su niñez La siguiente noche apareció el fantasma de la Navidad presente Que le mostró las miserias de su vida Aislado y odiado por culpa de su avaricia La tercera noche llegó el fantasma de la Navidad futura Que le enseñó el terrible destino que le esperaba Si no cambiaba su actitud Scrooge despertó sobresaltado de lo que creía era una pesadilla Pero se sintió liberado Algo había cambiado en él Desde aquel día Scrooge decidió encaminar su vida a hacer felices a los demás Y se convirtió en una persona generosa y vital Que compartía sus riquezas Y su nueva alegría Con todo el mundo Eli, ha sido un cuento maravilloso Y supongo que todos hemos aprendido algo de esta moraleja, ¿verdad? ¡Es mía! ¡Oh, no! Pero... Pero... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡Pato! Me pregunto qué más podemos hacer para contentar a estos dos El cuento de Navidad le ha dado a Eli una buena idea Bueno, creo que ya es hora de irse a la cama Ya han sido suficientes peleas por hoy ¡Bien! 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 ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Mirad! ¡Es el fantasma del cuento! Y ha venido para anunciar La visita de los fantasmas de las Navidades pasadas Estamos ahora en el pasado Cuando apenas erais unos bebés Bebé Pato Y bebé Pocoyo ¡Bien! 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 ¡ ¡Vaya! Parece que en las navidades pasadas, erais buenos amigos. ¡Vaya! Ahora recibiréis la visita del fantasma de las navidades presentes. ¡Vaya! ¡Eres un fantasma muy grande! ¡Vaya! 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 Y aquí acaba este bonito cuento! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Vaya! 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 Gracias.